Si vamos a ver como Junior lo logra pasar a Bobby Lamonti en estas ultimas vueltas que quedan En tal arena, el cual que va a salir a blanca en una vuelta que viene, va a salir a blanca Va a salir a blanca, Bobby Lamonti sigue generando, puedes ganar el auto Si me empuja al auto de Stuart, hay 2, 1, 2, aquí está, va a salir a blanca, va a salir a blanca Uh, tremendo movimiento en la ultima vuelta, salió al blanco, tiramos a la ultima vuelta en esta liga Vamos a ver que pasa Uh, la bote, se bloquea a Hamilton Vamos a ver, uh, la bote, la bote, la bote, le he pegado en Space Le pegado en varios autos, tengo la bote tambien Me hace un fuerte golpe al final de la competencia Parece que Junior la libre y si Stonis Tuber con Lawton y Jeff Furman Ahi esta Denlehan Jr. Va a lograr la carrera Denlehan Jr. Logra Señoras y señores Teor Jr. Teor Jr. Teor Jr. Gana Entra la rega Quien es el cuarto Hammington es quinto ante ese golpe Tremendo contacto Ay, vemos eh Vuelta 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 Tremendo Final en Talalega Vuelta Valter Falta ver si todos los pilotos se encuentren bien La ahí el 32 que está bastante golpeado porque creíben falca una golpe le dio frente al mundo y eso es lo que le tiene así este es porque bravo bastante daños en los autos esperemos que todo se encuentre bien todos los autos han pegado fuerte, este es el auto, este parece que, uy este, este es Blaney, este es Blaney, parece, parece que es Blaney ahí está el ganador, The Woman Junior, Dave Jareth Dave Jareth Dave Jareth también quiero ver la repetición este es el Warburg este es el Warburg Starly Marvel la gente obviamente está feliz porque ve al piloto del Dr.Horn Junior ganar 3. Recordemos que Junior sufrió bastante tras la pérdida de su padre de Lord Hurd Padre, que recordemos que Lord Hurd Junior es el hijo de Lord Hurd Padre Y obviamente En el circuito donde dominaba a su padre Junior gana una carrera de la luna Por eso la gente esta siempre feliz Pero quiero ver la repetición Parece que Ham El video es que Hammington Empieza en contacto con Bobby Ah que esta A ver Si ese es el movimiento que decía El bloqueo de Bobby Y cuando hay un 4 lado Hammington toca el auto de El driver Y ahí Ocurre todo esto Caos y destrucción Bueno Esto creo que Si nos están confirmando que ya va a empezar Es el resumen de Foxport El resumen de la competencia y las noticias Así que Si nada mas que decir Los dejamos para si imitaos Esto fue NASCAR El resumen de Foxport De la competencia y las noticias El resumen de Foxport